De las 9 de la mañana seguimos en desayunos informales y vamos a volver a hablar del agua porque logramos estar en otro primer lugar mundial que nos convertirá en un ejemplo. Escribió de forma irónica días atrás en el Semanario Brecha el investigador y analista en temas ambientales Eduardo Budinas. Montevideo es la primera ciudad capital que en el siglo XXI cruzó el día cero. Esto en referencia a que las reservas de Paso Severino apenas superan el millón de metros cúbicos disponibles. Y si bien ha llovido en los últimos días, no ha sido suficiente para afrontar la crisis que atraviesa el país. Vamos a hablar sobre esto, sobre a qué se refiere con el día cero y cómo mirar la crisis hídrica en la que estamos en estas semanas. Y para eso recibimos precisamente a Eduardo Budinas. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Qué es esto del día cero? El día cero es el término que se utiliza para cuando una ciudad se queda sin agua potable. Fue acuñado para una crisis de la reserva de agua potable en la ciudad del Cabo, que venía de una sequía de varios años y que alcanzó su pico en el 2018. Entonces, en aquel momento, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, había un plan que incluía diferentes etapas, estadios, de creciente gravedad. Con racionamiento, controles, incluso la policía controlando cómo se utilizaba el agua en las casas, en los hogares, en la industria y en el comercio. El día cero era cuando ya no había más agua potable y se dejaba de proveer esa agua a los ciudadanos de Ciudad del Cabo y se implantaba un mecanismo alternativo de provisión directa a cada uno de ellos. Y Ciudad del Cabo se salvó por poquito, porque comenzó a llover, no llegó. Entonces, nosotros somos la primera ciudad que alcanza eso en el siglo XXI en el mundo. Me van a decir que hay otras ciudades que pasaron por problemas, San Pablo, Quito, La Paz, etc. Pero en ninguna ocurrió esto que estaba sucediendo en Uruguay, donde el agua potable desaparece y es reemplazada por agua salobre. En el caso de Sudáfrica, ¿el escenario era como el de este que se dejara de proveer agua potable y se empezara a proveer agua no potable o el escenario era...? Era distinto. Somos el primer caso también en este experimento donde el eufemismo del agua bebible suplantó al agua potable, entonces se disimula la crisis en toda su gravedad, sosteniendo que el agua es bebible. De todas formas, igual es importante marcar eso porque el escenario de que deje de salir agua de la canilla es un escenario que sería peor el que estamos ahora, ¿no? Siempre podemos estar peor. Para entender la situación, porque no conozco el caso de Ciudad del Cabo, ¿le salía poca agua por la canilla, pero esa agua se mantenía con la calidad de la que te habían tenido siempre o iban empeorando la calidad también? No, se mantenía en su calidad, pero tenía, por ejemplo, racionamiento por barrios o por horarios. Y en el plan de contingencia, cuando se llegaba al día cero, para subrayar otra diferencia, el gobierno de Ciudad del Cabo se comprometía a entregar 25 litros de agua por persona. Ahí hay otro contraste. Por día. Porque ustedes vean, por ejemplo, la medida aquí del gobierno, tal cual ha anunciado el ministro Lema, desde el Mides, es subvencionar dos litros por persona por día. Entonces ahí hay un contraste con el caso más grave de Ciudad del Cabo, pero también hay un contraste con las indicaciones internacionales que son de cuatro litros para varones y tres litros para mujeres por lo menos. Entonces aquí solo se están dando dos. ¿Esas indicaciones son para agua, para beber? Para beber sin tomar en cuenta el agua para cocinar. ¿Cómo vamos a empezar a desarmar este tema? Usted dice, lo escuchaba en unas entrevistas que daban en estos días para Chile, si no me equivoco. Estamos en una crisis hídrica, o mejor dicho, estamos en una crisis del agua potable que está circunscripta en una crisis de la gestión de los recursos hídricos que ya es mucho más general y mucho más de largo plazo que esta crisis puntual que estamos atravesando. Empecemos por más lo micro. ¿Qué es lo que ve que ocurrió en este proceso que estamos ahora con esta agua saliendo de la canilla? Bueno, para resumirlo, estuve pensando desde ayer, bueno, ¿cómo resumo todo este merengue en los pocos minutos? Y yo creo que hay cinco síntomas claves, cinco hechos claves para tener en cuenta frente a esto. Que tienen que ver con el comportamiento del Estado en sentido general. El primero tiene que ver con OCE. El primero es OCE. Bueno, OCE ha tenido una incapacidad e ineficiencia en poder asumir y reaccionar a tiempo. No ha habido un plan. Y además, las medidas siempre van de atrás. El segundo tiene que ver con el papel de la URCEA. La agencia encargada de la regulación y de la alerta, incluso de la sanción, no ha funcionado bien. Y esto ha quedado en evidencia aquí. El tercero tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública, donde hemos pasado desde indicaciones de la dieta, ustedes recordarán, no coman embutidos, no coman pizza, a la polémica que ha habido con la calidad del agua, la aceptación de los altos niveles de sodio y de cloruro, y que se destapó esto de los trialometanos, que es una sustancia riesgosa que está presente en nuestra agua. El tercero tiene que ver con el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente viene en esta gestión de una reducción de su presupuesto a la mitad. En el primer reforzamiento presupuestario, después de este achicamiento, la prioridad del Ministro en ese entonces, Peña, era alquilar nuevas oficinas, y la sequía ya estaba en marcha, y gran parte del énfasis del Ministerio en el verano pasado era hacer una expoferia. Entonces el Ministerio del Ambiente tampoco reaccionó como se esperaba, y no aplicó las medidas normativas que tiene a su mano, que es, por ejemplo, la Comisión Interministerial para la Gestión del Agua Potable, que tendría que ser la que esté manejando esta crisis. Nunca la han convocado. Y el quinto tiene que ver con estas medidas, por ejemplo, del Mides o otras, que son esencialmente compensatorias o de indemnización. El agua no es potable, pero yo te rebajo el IVA y le doy a los sectores más pobres o con más problemas una subvención para dos litros. Entonces tengo un colapso, una ineficiencia, que abarca cinco agencias estatales y tres de ellas son ministerios. Y eso es lo que está sucediendo. Es mucho más grave a veces de lo que se expresa en la cotidianidad, en los relevamientos que se dan cada día. Y eso tiene dos consecuencias claves a mi modo de ver. La primera es admitir que aquí estamos frente a un colapso en el funcionamiento del Estado en manejar recursos hídricos y el agua potable, y no hay un plan. ¿Qué quiere decir la palabra plan? Que yo tengo una meta, organizo medidas, las medidas las implemento para resolver una situación. Pero cuando dicen no hay un plan, ¿es que no hubo un plan de contingencia para esta situación puntual o que no hay un plan de largo plazo? Porque ahí seguramente el gobierno se diga, bueno, teníamos el proyecto de Arasati, que estaba para implementarse, vino la sequía antes de que se pudiera resolver esto. No, no hay un plan, porque tomo el caso de Ciudad del Cabo. Ellos llegaban al día cero a partir de fases de creciente gravedad. Ese plan se podía haber comenzado a pensar. En octubre, seamos buenos y no muy críticos, pongamos en enero de este año, y haber armado ese plan de etapas. Hay experiencia internacional para ello. No hay un plan. La medida siempre viene por detrás. Tenemos ahora medidas desesperadas, como tal cual dijo el Presidente, vamos a hacer un plastiducto del río San José al río Santa Lucía. Son medidas desesperadas cuando la crisis ya está avanzando. Entonces, no hay un plan. La medida alternativa que tú me decías... Voy a hacer un cuento. El sanitario que nos ayuda a nuestra familia, la familia ampliada, llama Ariel. Entonces, si yo tengo un problema en la de suministro de agua potable de casa y llamo a Ariel, y si Ariel me dice, mire, yo le voy a construir una planta de 250, 280 millones de dólares para proveer el 30% del agua, pero ese 30% se va por las pérdidas de las cañerías, hay algo ahí que mi esposa me va a decir, no, esto no funciona, Eduardo, no podemos gastar 250, 280 millones de dólares para el 30% del agua... Cuando vamos a tener 15. Claro. Entonces, ¿el plan qué era? ¿Cuál es la prioridad que asigno a las reparaciones, por ejemplo, que podían haber comenzado antes? Pero podían haber comenzado hace 20 años, 30 años, yo de los 80 que vengo escuchando que perdemos el 50% del agua. Sí, es así. Es un delirio. Exactamente, es un delirio. Entonces, tengo este problema. No hay un plan y el segundo componente es que este colapso que está sucediendo está pasando algo que pasa desapercibido para el gobierno y para la oposición. Es que si nosotros miramos ahora el cuadro grande de lo que ocurre con el agua, de hecho ha ocurrido que OCE es proveedora de un agua de saneamiento, baño, cisterna, y se ha privatizado en los hechos el suministro de agua potable porque ustedes la tienen que comprar o se las da el MIDE subvencionado con una compensación económica. Entonces, esto hace de nuevo el caso de Montevideo único en el mundo porque ni siquiera hubo necesidad de privatizar OCE. se pasó al mercado el suministro del agua potable. La empresa estatal solo le da agua para la cisterna. No lo había pensado de esa manera. Porque acá hay como, vuelvo al ejemplo de Ciudad del Cabo, acá no ha, o en líneas generales, no ha mermado la cantidad de líquido que sale por las canillas, lo que permite mantener el agua sanitaria, digamos, funcionando, lo cual no es poca cosa en términos de salud pública, digamos, es importante. Eso se ha optado por eso en detrimento de otras eventuales soluciones que serían cortes o mermas en el caudal para priorizar, entiendo, esa solución. ¿No tuvieron problemas en Ciudad del Cabo con un plan que iba por otro lado, que iba por el lado de los cortes, las restricciones? Sí, todas las ciudades tienen problemas. No solo en Ciudad del Cabo. Por ejemplo, si ponemos el caso de ciudades en la región andina, tienen problemas de acceso de suministro y también tienen problemas con la calidad del agua. Eso es así, pero por lo tanto eso refuerza la necesidad de tener un plan para atacar la calidad del agua que ha quedado aquí y demostrado que enfrentamos dificultades. El agua que nos daba OCE no era tan potable como creíamos y para eso yo necesito, vuelvo a los primeros cinco hechos claves, necesito que la agencia supuestamente independiente que debe controlar esto me lo alerte. También necesito que el componente médico en el Ministerio de Salud Pública diga esta agua presenta talos o cuales riesgos. Entonces, esos mecanismos de nuevo no están o no actuaron adecuadamente. Y lo que es preocupante, por eso decía que estos cinco hechos claves desembocan en estas dos circunstancias de Estado que no funciona y ausencia de un plan es que no parece haber un aprendizaje de esto, sea del gobierno como sea de la oposición. Por ejemplo, una pregunta que yo me hago es ¿por qué la oposición no hace acciones concretas y seguidas fuertes para saber por qué URCEA y el Ministerio de Salud Pública no controlan la calidad del agua que nosotros consumimos? ¿Qué hay que reformar en URCEA para que sea realmente independiente y lo pueda controlar? Entonces, esos aspectos del debate que son, a mi modo de ver, la esencia del problema están ausentes. discuten banalidades de quién tenía la culpa. Claro, cuando yo publiqué el primer artículo sobre este colapso del agua, la clase política estaba discutiendo la rampa del IVA. ¿Se acuerdan? Del IAVA. Del IAVA, perdón. Y después el Grafespi, después el Monotiti y bueno, y así seguimos. Me pregunto con todo esto. Ojo y nosotros también, ¿no? Sí, nosotros también. Nos cabe el SAC. Por supuesto que el Monotiti nos preocupa mucho. No, quería preguntar, Eduardo, porque recién haciendo foco en esto de que no hay plan y en esto que decís recién, lo que debería ser el Ministerio de Salud y la URCEA. Ya estamos en este lugar de gravedad y de crisis. Bueno, ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo que ahora, a partir de ahora, vos entendés que habría que hacer? Bueno, no lo puedo explicar en dos minutos. si me invitan de nuevo, armamos un bloque y les explico porque somos un paciente enfermo, llegamos a la puerta del hospital en emergencia, necesitamos acciones de urgencia para resolver lo agudo, pero las medidas terapéuticas para resolver lo agudo tienen que estar articuladas, armadas, con un plan para salir de la enfermedad. salir de la enfermedad a través de Arasatí, no, porque el agua es salobre, tiene otros riesgos por contaminación, por cianobacterias, es brutalmente costoso y vuelvo al ejemplo del querido Ariel, ¿no? como tiene estos episodios de agua salobre, también no puedo evitar la sospecha que si eso se construye con ese gato brutal que vamos a pagar cada uno de nosotros en la tarifa de OCE, dentro de unos años nos digan, bueno, no, Arasatí también nos da agua salada, vamos a tener que hacer encima una planta de desalinización, más caro todavía para todos nosotros. Exige medidas para recomponer las pérdidas que tiene OCE, según las autoridades son un 30% por daño físico en la infraestructura más un 20% no contabilizado, no facturado, o sea, un 50% del agua que se pierde y un plan para descontaminar la cuenca de Santa Lucía y también un cambio de cultura porque así como tenemos que ser críticos con el sistema político también hay que hacer culpas propias y asumirlas de cómo reaccionan los montevideanos con el agua que nos rodea. Entonces, ¿por qué aceptamos que el arroyo Carrasco esté todo contaminado? ¿Por qué aceptamos que el arroyo Pando esté contaminado? El arroyo Las Piedras y así sucesivamente. Somos una capital rodeada de agua y hemos sido muy eficientes en contaminar todo. Lo que está en el fondo de lo que vos planteás es que si nosotros pasamos al paso ya sea Arasatí o incluso capaz que por el lado de Cazupá pero sobre todo si se fuese por el lado de Arasatí es esa cultura de bueno ya usé el Santa Lucía ahora en definitiva bueno voy a buscar otro y seguir en ese proceso de ir tomando distintas fuentes de agua cuando no se está trabajando en aprovechar al máximo el agua que sí se está potabilizando y tener una cultura de que las cuencas de los distintos cursos de agua estén descontaminadas exactamente porque la herencia de la gestión del Ministerio del Ambiente otra de las cosas que ha dejado además del desmantelamiento este por ejemplo financiero de los recursos humanos es que en los hechos da por perdida la cuenca de Santa Lucía dice yo no la puedo limpiar no la puedo recuperar es un caos hídrico casi 500 sobras en la cuenca entonces mi única solución en esta carencia de plan y en la desesperación es tomar agua del río de la Plata pero primero hay un plan de la cuenca de Santa Lucía que quizás vos entendés que no ha funcionado podemos hablar de eso segundo daba la impresión por cómo se ha manejado la discusión pública es que y por eso hay planes desde tanto tiempo atrás incluso antes de que la cuenca de Santa Lucía esté así de contaminada de que hay que buscar alguna fórmula para que Montevideo o el área metropolitana reciba o tenga más opciones de agua ya sea por otra por otra fuente o por la misma fuente tenga capacidad de tener mayor cantidad de agua disponible para potabilizar y por no perder porque si seguimos con estas pérdidas el próximo paso va a ser sacar agua en rocha del océano Atlántico porque seguimos con las pérdidas pero para vos no es necesaria ni Arasatí ni Cazupá ni ninguna otra cosa que no sea mejorar los caños y mejorar los cursos de agua no dije eso sí Cazupá es esencial y urgente lo que sí sostengo es que como Arasatí es inviable desde un punto de vista ambiental sanitario y económico esos 250 millones los necesito urgente para la sobra de Cazupá para comenzar a reparar las cañerías y para buscar otras fuentes alternativas en otros arroyos que también se tienen que descontaminar además agrego otra cosa cuando ustedes por ejemplo publicitan o el presidente da la conferencia de prensa que establece la emergencia hídrica no olvidemos que el sentido estricto de esa palabra emergencia hídrica en la gestión gubernamental es liberalizar decisiones y fondos pero no aplica a la idea que tiene cualquier vecino que es de una emergencia movilizar los recursos de la sociedad para atacar una crisis y eso es otra cosa que está faltando entonces ¿por qué? me gustaría preguntar sobre eso porque uno no logro entender el punto por el cual no todas las fuerzas del Estado no solo la plantilla de OCE sino el Ministerio de Obras Públicas incluso las Fuerzas Armadas pueden dar una mano en fin otras las intendencias que tienen la cantidad de funcionarios no están abocadas al plan de reducir las pérdidas por ejemplo estoy totalmente de acuerdo contigo lo logro entender porque no está el tema en debate tampoco pero hay ejemplos en el mundo de países que hayan dicho tenemos un problema grande de pérdida de agua potable lo encaramos y lo solucionamos por ejemplo yo buscando países que tengan el problema este encontré que Kosovo parece mentira parece chiste era un país que tenía un porcentaje similar al nuestro tenía un poco más del 50% de pérdida luego de haber sufrido una guerra digamos y tenía un plan de Naciones Unidas Naciones Unidas lo estaba apoyando a Kosovo para reducir las pérdidas y la estaban bajando de un 54 a un 53 a un 52 y venían en eso hay ejemplos de países que hayan afrontado este problema y lo hayan solucionado y hago otra pregunta subordinada no subordinada pero que tiene que ver con ejemplos mundiales ¿hay alguna ciudad en el mundo que tenga doble cañería de agua sanitaria y agua potable para no tirar por la cisterna del agua potable ¿existe eso o también es una idea loca digamos? son muchas preguntas son dos son dos más de una pero la primera es la más urgente estoy totalmente de acuerdo contigo en mi plan si yo fuera el ministro bueno la emergencia para mí implica movilizar por ejemplo al Ministerio de Defensa Nacional para poner a sus ingenieros y a personas trabajando en esas reparaciones pedirle ayuda al PIT-CNT y a los sindicatos de la construcción para ayudar en esas reparaciones traer jubilados de esos sectores sanitarios para que asistan eso es una emergencia y eso es la movilización social lo que tú decís sobre ejemplo de otras ciudades los hay y yo he visitado pero en varias ciudades que tú no exactamente la ciudad pero tú tenés áreas de la ciudad o nueva norma de construcción donde hay tratamientos diferenciales de las aguas y la que me viene ahora en este momento a la mente es un complejo tipo barrio privado como hay aquí en Canelones donde las aguas por ejemplo de las lavadoras automáticas para la ropa que son comunitarias del barrio van a parar a un bañado donde en el bañado el agua se recicla y se reutiliza en otros fines de riego etcétera o sea su propio complejo exige tener su bañado para una recuperación natural del agua pero eso exige disciplina de las personas porque hay ciertos productos químicos que tú en el lavarropa no podrías usar tenés que volver al vinagre que sería un suavizante orgánico que permitiría eso entonces requiere por lo tanto nuevas medidas regulaciones en cómo construir edificios cómo manejar las aguas pero el comportamiento del consumidor del ciudadano en cumplirlas una va de la mano con la otra o sea que de a poco en algunos lugares hay como usos diferenciados del agua si yo lo este que te decía del bañado porque cuando lo veía me lo hacés recordar pensaba bueno en Uruguay capaz que más de uno considera que tener un bañado en el medio del barrio privado no es estético piensa que es una cosa de mosquitos de feos olores pero no es una máquina ecológica de recuperar aguas el tema es que eso no lo podés llevar a toda la ciudad por ejemplo no pero otra de las medidas cuando sea ministro otra de las medidas tengo que hablar con la facultad de arquitectura y con las intendencias de cómo van a ser las regulaciones para aguas y para saneamiento en todo el boom de edificios que se están construyendo por ejemplo está bien o sea por lo pronto de aquí para adelante no hay un plan ¿por qué no está eso ya en discusión? me quedé pensando en la primera parte de la respuesta que le daba a Leo usted señalando que digamos una situación de emergencia implicaría una movilización de las fuerzas vivas para solucionar el tema a como dé lugar pienso si está escuchando el presidente de los funcionarios de OSE Kramerman seguramente está saltando del sillón diciendo bueno pero ni siquiera se ha levantado como excepción OSE de los decretos de comienzo de gobierno donde estaba restringida el ingreso de personal de OSE que se supone que sería el idóneo para realizar este tema para atender la situación concreta de los caños que es algo que viene denunciando el sindicato si se anunció ya con en medio de la emergencia o en medio de la crisis que las intendencias colaboren en la reparación de caños pero esta restricción que está corriendo para OSE no se levantó y hace a los recursos para la infraestructura y las inversiones y hace el ingreso de los funcionarios es así y abondo más en el problema de esa ausencia y subrayo a la rendición de cuentas entonces viene la rendición de cuentas vamos al Ministerio del Ambiente esperemos una partida sustancial como anunciaron para el Ministerio del Ambiente especialmente para el tema de agua no la hay en la rendición de cuentas se establecen para la Secretaría General del Ministerio 2 millones de pesos para una campaña de publicidad del uso responsable del agua 2 millones de pesos después 12 millones de pesos para estaciones de monitoreo en la Dirección Nacional de Agua y otros 12 millones de pesos para otras tareas de fortalecimiento de esa repartición vamos 24 millones de pesos y contratar 5 técnicos nada más vamos a tener que cerrar en breve así que cambio un poco el foco de donde miramos porque yo hablaba que esta crisis puntual tiene que ver con una crisis más grande que usted habla que es de la gestión de los recursos hídricos en general y ahí un tema que ha estado me parece con más fuerza en la discusión últimamente que tiene que ver con esto porque tiene que ver con el agua es si se debe pagar o no por el uso de agua o sea hoy por hoy la ciudadanía paga el agua potable o sea básicamente paga la potabilización del agua pero el agua como tal para determinados emprendimientos no se cobra y eso es algo que hay voces ustedes es una que vienen reclamando que eso debería revisarse y le quería preguntar ¿cuánto tiene que ver o no con este tipo de problemas que estamos teniendo ahora? tiene que ver en esta cultura de que una de las fuentes de atracción de inversión en Uruguay es no cobrar el agua entonces eso genera problemas en que hay una renuncia tributaria una renuncia de recaudación por ese hecho mientras que el Estado debe monitorear la calidad del agua en esos emprendimientos por ejemplo el monitoreo de las plantas celulosas sale una torta de plata y la hace el propio Ministerio del Ambiente y así sucesivamente ahora también hay que hacer advertencias porque se puede llegar al otro extremo de que bueno basta con privatizar y cobrar por cualquier uso del agua no entonces ahí hay un balance necesario para hacerlo abordarlo con precaución un extremo yo creo ahora de no entender esta problemática y de nuevo la falta de plan y de abordar la dimensión ambiental son las declaraciones del Senador Dacilva que dice que lo peor que sucedió fue la reforma constitucional y en sus declaraciones él alienta algo así como la privatización del agua que ya no es una forma de pensar en la gestión del agua del siglo pasado sino que es la del siglo XIX por como lo dijo está pensando en la vieja waterworks de agua de los ingleses aquí en Montevideo finales del siglo XIX el otro extremo es el agua es gratis y se la doy a cualquiera no nos podemos mover entonces entre esas dos oposiciones hay que cobrar el agua tiene que haber un canon para los mecanismos los procesos productivos la recaudación de ese canon tiene que ser para la gestión del agua no para meterla dentro de la bolsa del tesoro nacional para otros fines sino que tiene que ser para el manejo integrado de las cuencas y así sucesivamente ¿y hay números al respecto con los que se pueda especular digamos ese canon sería suficiente para atender una parte de las obras que a Uruguay le están faltando en ese ámbito? no lo sé pero eso de nuevo es la discusión que tiene que dar por un lado el Estado y por otro lado el Poder Legislativo ¿por qué la Comisión de Ambiente de Diputados o de Senadores no está discutiendo si se va a cobrar un canon o no y cómo usar ese dinero? le traslado antes de cerrar una respuesta que le manda un televidente respecto a la afirmación tajante de que no se puede usar el Río de la Plata como fuente de agua le dice bueno Buenos Aires toma su agua potable básicamente el Río de la Plata sí y todo lo que hace Buenos Aires al televidente le parece bien bueno ¿qué puedo hacer? hasta hace poco el agua potable de Buenos Aires estaba considerada por la Organización Mundial de la Salud como un agua tóxica perdón tóxica no retiro la palabra riesgosa no bebible de hecho ayer me entrevistaron dos medios argentinos y la conversación derivó precisamente en ese tema lo que usted plantea no lo dijo aquí pero lo escuchaba en otras entrevistas es que las mediciones que se han hecho a propósito de la salinidad del agua por la propia empresa no son o por el propio consorcio de empresas que estaría detrás de la iniciativa no son lo suficientemente longitudinales en el tiempo como para poder determinar que efectivamente los episodios de salinidad no van a terminar ocurriendo y que los que hay ya de por sí generan alerta es peor que eso midieron menos de un año en el informe técnico y en ese menos de un año 89 días el agua salobre entonces vamos a tener un emprendimiento donde tres meses el agua salobre del cual todo su volumen se va a ir por esos caños ahí depende del tamaño del pólder en el pólder que está ahora y el promedio de días ese fue el registro más reciente pero el promedio de los últimos 15 años o 20 años es menor la cantidad de días de agua que excede el límite de sangre y también le digo al televidente eso genera varias toneladas de lodos tóxicos por día entonces el televidente va a ir a vivir cerca de San José donde se van a tener que guardar los lodos tóxicos le agrego otra no está planteada una planta de tratamiento de lodos no van a ser una gran disposición final un tipo Felipe Cardoso de lodos tóxicos y las cianobacterias nosotros tenemos un problema también con cianobacterias episodios recurrentes en el río de la plata perdón brevísimo estos lodos tóxicos que riesgo hay para la población cercana si es una disposición final van a tener que hacerte una discusión con los productores rurales cercanos a ver si aceptan el riesgo de tener los lodos tóxicos ahí y ver cómo los van a procesar en la formulación del emprendimiento que yo vi no iba a haber entre comillas de forma muy esquemática un secado de esos lodos tóxicos por lo tanto el volumen iba a ser considerable en ese aspecto bien Eduardo Guinas muchísimas gracias como siempre volvemos a conversar en cualquier momento gracias gracias ahora guansola gracias gracias